Buenas noches, hoy 5 de enero estamos aquí para felicitar, para dedicarle una canción a mi hermano, Roger Barrientos Arone, con mucho cariño, que está en Estados Unidos. Bueno amigos, esta canción va dedicada para ti hermano, al maestro. ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 ¡Atacá a estas pareditas! ¡Vamos a ir valiendo salones! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Solta y no vengo, no vengo, casado! ¡Solta y no vengo, no vengo, casado! ¡Casado y vamos bailar! ¡Cuára chiquita! ¡Casado y vamos bailar! ¡Cuára chiquita! ¡Solta y no vengo, no vengo, casa! ¡Solta y no vengo, no vengo, casa! ¡Casado y vamos bailar! ¡Casado y vamos bailar! ¡Cuára chiquita! ¡Casado y vamos bailar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!